Gracias a la vida, yo, Rolando, con el saxófono y cantamos todos juntos. Vamos a ver qué pasa. Yo soy Rolando, yo soy un hombre de la risa desde 20 años. En el año 2000 he empezado la inspiración de la risa con grandes eventos. Por ejemplo, una exhibición en Suiza, una gran exposición en Suiza y muchas actividades. Y es como mi pasión, es mi pasión de mi vida, es la risa desde 20 años. Y ahora me gusta mucho estar en este grupo, Coalición de la Alegría, con todas estas actividades. Porque la risa y la alegría ayudan mucho de relajar, de sentir la alegría de la vida, de sentirse presente, de estar juntado con su mismo y naturalmente de también rirse de su mismo espontáneamente. Montancillamente. Ahi, ahi, ahi. Ahi, ahi, ahi. Ahi, 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 ahi. Es ingeniería. Ahi, ahi, ahi. Ohi, ohi. Ahi, ahi. que me ha dado tanto me ha dado la risa y me ha dado el llanto así yo distingo y yo me quebranto los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto con toda tu ilusión, di que sí, que sí di que sí, que sí, en cada situación con toda tu ilusión, di que sí, que sí en esta vida diciendo si te da sorpresas, fascinación sabes qué pasa, ya sabes tú, hay mucha inspiración, di que sí, que sí, en cada situación con toda tu ilusión, di que sí, que sí